Ahí voy llegando, paso a paso, por los caminitos a mi Saga Agustín de Cajas Somos Banda Show Internacional, Tupac Amaru, la primera y la única Somos Banda Show Internacional, Tupac Amaru Agustín, Presidente 2018, Milber Gómez Pericado, Jaime Cacha y Parraguirre, Rubén de la Cruz Torres Autor del tema, Saga Agustín de Cajas Don Jeremías Carrasco Galarza Siempre, con su banda Show Internacional Tupac, Tupac, Tupac Amaru Patrimonio Cultural de la Nación Huanca ¡Oye! Ahí viene Los Avelinos más cerveceros Los socios protectores Chandú y Parraguirre Aquino Elber Castillo Aguino Rupert Gómez Aguino William Gómez Aguino San Agustín de Cajas Los socios protectores Juan Aguino Calderón Richard Aguino Chávez Rómulo Urbano Calderón Jaime Cacha y Parraguirre Rubén de la Cruz Torres Rómulo Urbano Calderón Tupac Amaru La Show Internacional La Primera Y La Única Rómulo Urbano Calderón V Empire No Tupac Go Jude 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 Gracias.